hola chicas cómo están bienvenidos al canal hoy les traigo un delineado estilo anime así que vamos a comenzar este maquillaje y comenzamos no te olvides de seguir arriba y suscribirte al canal no te olvides también que tenemos mis redes sociales aquí abajo en descripción donde puedes encontrar mi tiktok también mi otro canal de youtube que es power life así que chicas comenzamos antes de comenzar este maquillaje recuerden que el tipo de maquillaje de estilo anime estilo asiático los ojos grandes o el delineado tenemos que hacer que las cejas no sean la protagonista lo que tienen que hacer protagonismo son los ojos así que los o las cejas tienen que estar casi como que sencillas no tienen que resaltar tanto que digamos mis cejitas están normal así que simplemente lo que voy a hacer es fijarlas nada más con este fijador que le vamos a pasar listo ya está ok no tengo nada lo que es de base no tengo absolutamente nada nada de nada lo que yo voy a hacer es poner un poco de corrector de mis hojas porque porque tenemos que poner un poquito de sombra chicas aunque sea o si no vamos a poner sombra al menos como va que compactar la sellarla para que nuestro delineado luzca y dure ok yo voy a estar aplicando aquí porque voy a hacer esto y también aquí debajo ya que está demasiado de moda por todos lados hasta incluso acá en perú en la moda del asiático lo coreano lo chino todo todo japonés todo está súper de moda ahora que ya hacemos este paso lo que voy a hacer es sellar entonces para esto voy a utilizar mi polvito de visu y lo vamos a poner en lo que es el ojito del párpado quitamos exceso y luego vamos a empezar a sellar aquí tampoco no va a servir de nada lo que es resaltar aquí por debajo con corrector no lo vamos a hacer chicas porque simplemente no tiene que ser así yo lo que quiero es que resalten los ojos nada más que sellamos un poquito por este lado ahí está bueno chicas ahora sí ya tenemos que encapsulado prácticamente nuestro nuestra piel en lo que es los la área de los ojos vamos a utilizar un delineador sea cualquiera chicas pueden utilizar uno delgado uno grueso no importa si es que tienen uno que no pinta mucho mejor para que cuando lo vayas haciendo no como que no tiene tanto exceso de producto y de esa manera vas a poder hacerlo poquito por poquito si es que te estás batallando y eres principiante y estás recién comenzando en esto hazlo con paciencia nadie te va a apurar simplemente hazlo con tanta tranquilidad para que te pueda salir para esto podemos hacerlo también con sombra también igual pero yo lo quiero hacer así ok primero vamos a comenzar con un delineado aquí más o menos como que aquí delgado desde la mitad vamos a avanzar por ejemplo desde este punto que tenemos acá en esta parte del centro del ojo lo que vamos a hacer es llevarlo a dirección un poquito más hacia lo que lo que tienes que hacer para que se vea como más anime es la parte de abajo que ustedes saben que es la clásica para que se pueda ver de esa manera hay muchas maneras también de delineado anime puedes hacerle las pestañitas también así que poco a poco vamos a estar realizando esos delineados entonces de aquí nos vamos a ir a un delineado un poquito más en este lado por eso por eso que vamos a hacer este punto por ejemplo desde aquí y como les digo este delineador no pinta mucho entonces de esa manera yo voy a poder hacerlo con mucha tranquilidad y sin que resbale demasiado por eso que les digo si tienen un delineador que no pinta demasiado va a ser mucho mejor para ti entonces vamos a seguir este paso aquí y lo vamos a ir como avanzando poquito a poquito y ahora sí ya que tenemos me confundo con el sellito el seguido no me gusta utilizarlo mucho porque ya que tenemos esta parte de acá vamos a sombrear con el delineador que no pinta mucho y vamos a mirar de frente hacia el espejo que vamos a mirar de frente hacia el espejo luego después de acá lo que vamos a hacer es que en vez que termine en este lado vamos a hacer que termine un poquito más hacia afuera ok un poquito algo así que sobresalga un poco este lado porque la clásica es que siempre sea desde el filito y que sea recto pero cuando es asiático pues como es como anime es como que tienes que hacer que los ojos se vean más grande la parte externa entonces de acá vamos a dibujar una pequeña línea sin exagerar mucho para que no se vea rara la estoy haciendo chiquita para que no se vea exagerada lo estoy haciendo con esto chicas para que ustedes vean que lo pueden hacer de esta manera sin nada de prisa y luego con tranquilidad y si lo hacen con algún delineador que pigmente mucho pues tal vez puede hacer de que te equivoques demasiado y que es mejor que lo hagas así así que si tienes algún delineador que no que está que se acaba aprovechalo ahora si nos vamos con un delineador que si pinta de verdad entonces vamos a hacer lo siguiente en este lado yo me voy a enfocar porque en este lado lo voy a hacer delgadito para que tenga ese efecto porque si no lo haces así no se va a ver mucho el efecto pero chicas entonces ahora sí vamos desde esta punta hacia abajo y juntamos con este vamos a ponerlo vamos como hicimos a corregirlo hacerlo perfecto así listo chicas ya tenemos aquí el delineado como pueden ver se va a ver muy diferente lo importante es enfocar de aquí afuera de aquí de la mitad hacia afuera para que esté un cambia son rotundo luego después de acá nos vamos con el líneado de abajo y este delineado tiene que ir con dirección hasta donde crecen lo que es las pestañitas de esa manera es que sabe ese efecto ahí ok algo así ahora si es que tú gustas puedes dibujarle las pestañitas vamos a dibujarle dos o tres ok lo único que no me gusta es que a veces haciendo algo con esto no se puede chicas es ese es el problema así que lo vamos a hacer con el otro yo tenía un delineado del otro chicas pero no sé ni dónde está vamos a dibujarle así como una pestañita bien chiquitita un triangulito vamos a poner otra ahí ven más o menos así o sea que no se vea nada exagerado y que se vea bonito puede ser tres pestañitas listo miren sigue exagerado ok ahora vamos a ponerle mascarita de pestañas pero sin olvidarnos que nos falta otro detalle ok ok que es eso pintar la parte de adentro hay que hacer la parte de acá que sea delgada ok ahí entonces al hacer esa parte tenemos que pintar hacer el piquito en el ojo que es la parte del lagrimal para esto vamos haciendo esto chicas como un triangulito ahí ahora sí ok lo dejamos ahí ahora para esto también vamos a agarrar lo que es un poquito de una brocha chiquita perdón como esta pero disculpen mis pelos y para esto vamos a agarrar una sombra neutra si es que gustas claro lo vamos a pasar aquí debajo un pedacito un pedacito chiquito y le vamos a pasar mascarita le puedes poner pestañas postizas también lógico pero si no lo puede dejar así ok le vamos a pasar máscara de pestañas simplemente a las pestañas desde la mitad hacia adentro aquí nada más no le puedes poner muchos a las otras porque si no va a tapar completamente ese efecto del otro lado para esto las mueve en zig zag para que se puedan como que unir algo así y pueden verse un efecto más muñeca ok algo así chicas ok listo chicas ahí lo vamos a dejar ahora si por a o b quieras también resaltar también se va a ver mejor para esto si te aconsejo que le pongas una sombra un poco brillosita debajo de los ojos para que se vea un efecto más bonito yo le probé con pestañas para que lo puedas ver mejor y se pueda ver ese efecto le puedes poner un poco de brillitos por ejemplo una sombra un poquito brillosa que sea perla y la vamos a poner aquí debajo ok aquí debajo la vamos a pegar en lo que es lagrimal y lo vamos a juntar más o menos hasta la mitad del ojo ok aquí ahorita no me he puesto nada de base así que después lo hago pero simplemente lo que yo quiero es que te enfoques simplemente en los ojos así de esta manera así es como queda chicas ahora nos falta el otro ojo simplemente hice primero esto porque es lógico quiero que se vea la diferencia y bueno chicas así es como acabarían los ojos ok discúlpenme que este lente de contacto es tiene un efecto muy diferente abajo es más claro y la parte de arriba es más oscura así que si me ven muy las vizcas no es que tu vizcas el lente de contacto es y bueno así es como quedaría el look espero que les haya gustado así quedaron los ojos las pestañas le dan un toque completamente diferente se ve súper diferente los ojos pero si se ven bonitos porque si se ven grandes y me gustan como se ven chicas con unos lentes de contacto súper claritos se va a ver súper chévere en los ojos y ahí es como queda y bueno mis chicas espero que les haya gustado este look y nos vemos de aquí hasta la próxima si quieres más vídeos de moda asiática déjame saber aquí en comentarios así que mis chicas nos vemos bye bye